Música Dicho esto, vamos a empezar con el tema que nos corresponde hoy, consejo para dejarse instruir. Cuando una familia decide no comprar una casa hecha, sino que decide construir una casa, todos los miembros de la familia tienden a opinar de cómo quieren la casa, dónde va la viga, cómo quieren el piso, cómo quieren las columnas, cómo quieren el techo, pero lo cierto es que tienen que dejar esa tarea a los que realmente saben. Al ingeniero, al arquitecto, al maestro de obras, al encargado de obra que sabe cuáles son las medidas, cuáles son los pesos que puede soportar el terreno, cuál es la hidráulica, la mecánica, todo lo que conlleva una construcción. Si nosotros como familia deseamos hacer la casa y no tenemos ese conocimiento, muy probablemente la casa se venga abajo. Y así es la vida. La vida es una construcción que necesita tener una base firme para que las inclemencias de la vida misma no hagan que la casa se caiga. Y la única forma de que una casa permanezca hablando de la vida es que esté cimentada en la única base confiable que se llama Jesucristo. Y esta base es el consejo del Señor. Y el consejo del Señor es lo que está escrito en su palabra. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, cita el apóstol Pablo a los Efesios. Por lo tanto, ustedes, incluidos nosotros también, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Me acompañan a orar, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos con toda humildad, Señor, y te solicitamos tu presencia en este lugar, en medio de la lluvia que cae, Padre, danos sabiduría que tu Espíritu Santo pueda permear nuestros corazones, Señor, para poder atender al consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, con referencia a este tema y la necesidad de edificar bien en nuestras vidas y en nuestras familias, le propongo algunos puntos que considero importantes para que la construcción de la vida permanezca firme en el tiempo. Y lo primero que quiero compartirle hoy, si usted me lo permite, es que nos debemos dejar instruir por Dios. Pareciera ser una temática o una sugerencia obvia, pero la vida me dice que no es tan obvia. Existen algunos muebles plegables como estas sillas que yo no sé si usted recuerda, yo busco unas sillas que dicen atrás, una etiqueta que dice Lifetime. Si trae esa etiqueta, uno aparentemente creería que esa silla dura para toda la vida. Y la pregunta que hiciera hoy es que si viéramos nuestras familias, si fuera como una silla de estas, nuestras familias, ¿tendría esa etiqueta Lifetime? ¿Honestamente nuestras familias hoy a como están podrían durar toda la vida? Algunos dirán sí, algunos dirán bueno, más o menos hay que perfeccionar algunas cosas y tal vez otros. Bueno, mi familia ya se destruyó un poco. Lo cierto es que hay un gran camino entre huir el consejo de Dios y aplicar el consejo de Dios. Hay un gran camino entre conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. De hecho, la propuesta de Dios de amistad está relacionada en obedecer su consejo. Y la propuesta de adopción de Dios, de ser hijo de Dios, está también relacionada y condicionada a que tanto nos dejemos guiar por su Espíritu Santo. San Juan 15, 14, el Señor Jesús le dice a los discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso quiere decir que el que es amigo de Dios o amiga de Dios es aquella persona que está decidida, decidido, que a pesar de las pruebas que la vida nos propone, quiero cumplir lo que Jesús dice que tengo que hacer. Ese es un amigo de Dios. ¿Y quién es un hijo de Dios? Bueno, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso, los seres humanos no son hijos de Dios automáticamente, todos somos criaturas de Dios, pero hijo e hija de Dios es aquel que decide poner su vida para ser guiada por él, únicamente. Nada más. O sea, ¿ha oído cómo se dice ese proverbio, hijo de tigre, sale pintado, que se reconoce quién es el papá de ese hijo? Así es con Dios. Nuestra forma de vivir hace referencia a las personas de quién es nuestro papá. Y el poder del Espíritu Santo cuando nos guía es el poder que nos santifica, es decir, que nos hace ir quitando las cosas de este mundo para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y esa brecha entre lo que aprendemos y lo que vivimos se llama corrección. Dígale a la par a su burbuja en lo que conoces y lo que vives, esa brecha que hay se llama corrección. ¿Te dejas corregir? Porque un corazón corregible es también la evidencia de que hemos aceptado la paternidad divina. Solo personas que se corrigen dejan corregir por Dios demuestran que son hijos de Dios. Y se lo demuestro con la palabra de Dios. El autor de Hebreos en el capítulo 12 versos 5 al 8 hace referencia a algo que ya estaba escrito en Proverbios 3, 11 y 12. Y él cita el autor de Hebreos lo que el proverbista había puesto. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanime cuando te reprenda o cuando te regañe o cuando te corrija según la traducción. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina todos que todos reciben entonces son bastardos y no hijos legítimos. Es una palabra fuerte el autor de Hebreos. Ustedes serían bastardos y no hijos porque una evidencia que un hijo de Dios es hijo de Dios es que se deja corregir. Es que no infla los cachetes es que entiende que algo está mal y se deja corregir porque está mal porque vivimos en una época que porque creemos que todo el mundo hace una cosa la cosa es buena y no es así es lo que Dios ha dicho que es bueno. ¿Sabe? Cuando yo me reconcilié de verdad con el Señor a los 19 años yo hacía oraciones profundas lo que llamo oraciones profundamente salvajes que no sé si haría hoy pero recuerdo que en ese momento yo le decía Señor tú que conoces el futuro Padre si tú ves que voy a caer en un pecado y me voy a desviar cortame y llévame yo hacía ese tipo de oraciones y recuerdo que jóvenes de la iglesia me decían ustedes como un bicho raro porque esas oraciones no se hacen y yo les preguntaba les decía el mundo me puede tratar como un bicho raro pero me extraña que dentro de la iglesia también y sabes que como no dejarse guiar por Dios si Dios es la única fuente perfecta de bondad sabe que es lo mejor para nosotros tiene la verdad absoluta su guía es 100% cierta Dios no batea como omnipresente en tiempo y en espacio sabe que es lo mejor para nosotros conoce las implicaciones presentes y futuras de nuestras decisiones y como dice mi esposa nosotros solo conocemos un pequeño trozo de la vida pero Dios conoce todo el panorama el salmista en el salmo 139 13 al 16 dice un salmo precioso ahora que quieren poner el aborto en todas sus condiciones el salmo 139 13 al 16 dice el salmista tú creaste mis entrañas me formaste en el vientre de mi madre te alabo porque soy una creación admirable quien no puede decir quien puede levantar la mano y decir te alabo porque soy una creación admirable posiblemente algunos digan no es que yo me he jalado tanta torta que no puedo decir eso pues Dios nos ve así Dios no se equivoca cuando te hizo nadie viene a la tierra por un golazo nadie viene porque Dios decidió que viniera y Dios te hizo como una creación admirable tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien gran autoestima tenía el salmista mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro y ojo todos mis días estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos quien no nos podría aconsejar mejor que la palabra de Dios si sabía nuestro propósito aún antes de nacer sabe que le dijo el señor al profeta Jeremías le escribió cuando le dijo Jeremías que él era joven el señor le escribe le dicen Jeremías uno cinco antes de formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta por las naciones el señor antes de que nosotros hubiésemos nacido ya tenía un propósito de vida pero lo que sucede es que el propósito de Dios no es automatizado se cumplirá en usted y en mí si y solo si seguimos su consejo nada más porque si no el mundo no terminaría como va a terminarse un apocalipsis que a pesar de ver todos los juicios de Dios dice que los hombres no se arrepintieron de sus malas obras no porque Dios no quisiera sino porque eligieron desobedecer y lo más evidente es en el huerto en el Edén el propósito de Dios con Adán y Eva era relacionarse con ellos que ellos se relacionaran entre ellos y que puedan relacionarse con la creación que Dios hizo y ser administradores de esa creación pero ignoraron el propósito divino y su fin fue muy diferente al que el propósito de Dios había establecido así que no es un propósito automatizado tenemos que seguir el consejo del Señor tenemos que ser fiel a orar con el corazón a leer la palabra de Dios a ser transformados por el Espíritu Santo para poder hacer posible que el propósito de Dios en nosotros se cumpla en la escena de la transfiguración se acuerdan aparece Elías aparece Moisés y aparece Jesús en el centro el Señor se les aparece transfigurado en su gloria a tres de sus discípulos a Pedro a Juan y a Jacobo se les aparece pero en un momento de esa escena desaparece Moisés y Elías y hay una voz del cielo que es el Padre Celestial que dice mientras estaba aún hablando cita Mateos 17.5 apareció una nube luminosa que los envolvió de la cual salió una voz que dijo este es mi hijo amado estoy muy complacido con él escúchenlo a quien estamos escuchando el Señor dijo escúchenlo ya no es Moisés ya no es Elías es Jesús escúchenlo es una orden del Padre escúchenlo es a Él escúchenlo porque porque Jesús es el único hombre que ha pisado la tierra capaz de vivir todo su conocimiento es el único capaz de haber vivido todo lo que sabía porque sabio no es el que sabe es el que vive lo que sabe Él era el verbo de Dios era la acción viviente es la palabra viva era Jesús y como Él vivió todo su conocimiento a Él es al que tenemos que escuchar Él lo dejó todo para buscarnos miserables pecadores sin futuro sin propósito ni esperanza como dice el autor de Hebreos con esa palabra pesada como bastardos con el alma sucia pero el Señor no nos ve así nos limpió nos dio un futuro nos dio certeza de eternidad herencia eterna sí sólo sí seguimos su consejo que sucede cuando ignoramos el consejo de Dios uno actuamos bajo el principio satánico de rebelión segunda de tesalonicenses 234 dice no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad el destructor por naturaleza este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios Pablo aquí hace una alusión al espíritu del anticristo al espíritu de la bestia que habla apocalipsis la pregunta es cuál espíritu es por el cual nos dejamos influenciar por el espíritu del anticristo o el espíritu santo por cuál por cuál lo segundo es que cuando negamos el consejo de Dios entristecemos al espíritu santo el espíritu santo es una persona y le causamos tristeza cuando nosotros le ofendemos cuando ignoramos su consejo efesios 4 30 en la nueva traducción viviente dice no entristezcan no entristezcan imperativo orden mandato no entristezcan al espíritu santo de Dios y como lo entristezco con la forma en que vivo recuerden que él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención la forma la forma en que como yo vivo alegra o entristece al espíritu de Dios lo alegramos o lo entristecemos es decir que muchas veces le he causado muchas lágrimas al espíritu santo pero que Dios nos ayude a no perder la conciencia rápida de saber tener la conciencia de decir perdón señor porque te causé tristeza que nunca se nos quite esa conciencia tres negar el consejo de Dios es negar a Dios mismo primera de tesalonicenses 4 7 al 8 dice Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad por tanto ojo el por tanto cuando se usa en la Biblia y se usa de forma judicial es un fallo primero están todas las argumentaciones de los jueces y después en base a todas esas argumentaciones viene un por tanto y viene la sentencia que van a aplicar por tanto el que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios quien le da a ustedes su espíritu santo y por último y la más delicada endurecemos el corazón Hebreos 4 7 8 dice por eso como dice el espíritu santo si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión haciendo referencia a lo que hizo Israel en el desierto cuando endurecemos el corazón es que hemos entristecido tanto tanto al espíritu santo hemos escuchado su voz el señor no va a venir y le va a hablar así vea Robert no haga eso usted lo siente en el corazón que el paso que va a dar al señor no le agrada y usted siente la voz pero lo haces o lo hago ahí lo entristezco y lo hago una otra y otra y otra vez hasta que el corazón agarra concha y ya no me interesa oír la voz de Dios y más bien justifico aquello que hago y digo eso no es malo cuidado porque cuando el corazón se nos endurece estamos a un pelín de ser apóstatas de la fe y a mi entender cuando la palabra habla de pecado de muerte es el pecado de apostasía aquel que creyó en la palabra y ahora es un detractor de la palabra ya no hay mucho que hacer ahí cuando el corazón se endurece porque nos conviene aceptar el consejo de Dios porque todo absolutamente lo que Dios nos dice es correcto es bueno porque la atención a su consejo nos da paz y seguridad usted y yo podemos dormir tranquilos cuando seguimos la palabra de Dios aunque usted viva situaciones difíciles y yo podemos dormir en paz porque sabemos que Él nos sostiene y podemos decir como el salmista todos los días todos mis días estaban diseñando aunque no existía ninguno de ellos sabemos que Él nos va a dirigir y como he dicho muchas veces nada de lo que Dios nos manda nos perjudica nada ningún mandamiento de Dios nos perjudica ninguno todo nos beneficia absolutamente todo lo segundo que le propongo en esta noche es dejémonos instruir en las finanzas dejémonos instruir financieramente nuestros problemas financieros no son necesariamente pruebas sino más bien son elecciones de vida que hicimos por no pedir consejo antes de tomarlas y nos guiamos por la impulsividad y la independencia de Dios por la falta de contentamiento nunca es suficiente lo que tengo y porque vivo una vida de mentira un estilo de vida que está financiado por pura deuda pero yo creo que lo mejor porque me hace feliz porque yo puedo invitar a toda la gente con la tarjeta pero no estoy siguiendo el consejo de Dios sabe tendemos a buscar a Dios lastimosamente no para prevenir los incendios sino para apagar los incendios me gusta mucho como el Señor le habla a Josué a Josué este esta esta cita se ha hablado mucho con la teología de la prosperidad que Dios te hizo para prosperar para tener éxito si usted diezma y ofrenda si hay que hacer eso pero Dios nunca habló que te va a estallar el tren de la bendición en la casa la forma es diferente le dice a Josué solo te pido en Josué 178 que tengas mucho valor y firmeza para que para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te apartes de ella para nada solo así tendrás éxito donde quiera que vayas donde está ahí que si yo doy voy a tener éxito doy tengo éxito si guardo la palabra recita siempre el libro de la ley habla la palabra y medita en el de día y de noche reflexiona sobre la palabra cumple con cuidado todo lo que él está lo que en él está escrito vivamos la palabra así prosperarás y tendrás éxito sabe prosperar no significa que yo tenga muchas cosas significa es que siempre esté contento con lo que tengo eso es una vida próspera cuando no hay tiene gozo y cuando hay tiene gozo como es usted cuando le falta la plata la plata está de chicha a veces nos pasa cuidado porque el señor solo puso un competidor principal con él nadie puede adorar a Dios y a las riquezas a dos señores las riquezas lo puso como el principal competidor que iba a venir al corazón con Dios y en eso de la finanza siempre vamos a reducir todo a dos tipos de consejos el consejo preventivo que este es el ejercicio por aquellos que realmente toman la vida con seriedad que entienden que no tienen el control sobre su futuro y se informan de las fuentes correctas pero lastimosamente vivimos en una vida hoy en una época donde el lema es nadie se meta con mi vida nadie hablamos mucho y escuchamos poco y aún el libro de Proverbios dice que aún el más necio cuando sabe escuchar pasa por sabio Proverbios 17 28 dice hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio se le considera prudente si cierra la boca y eso es lo que hizo Faraón con José se acuerda la historia de José Dios le da un sueño un propósito a José José va a la cárcel José recibe revelación divina para que interprete los sueños de Faraón el sueño es las famosas vacas y las espigas flacas y gordas y eran siete años de prosperidad y siete años de escasez para Egipto y el Señor ilumina a José y le dice la solución es esta durante los siete años de prosperidad vas a guardar una quinta parte del grano y así con esa quinta parte del grano Egipto no va a perecer porque va a tener para los siete años de escasez guarda el 20% de lo que tiene y usted va a tener para los siete años que va a haber escasez y cual fue la reacción de Faraón un hombre no creyente un hombre pagano un hombre idólatra un hombre poderoso pero cual fue la actitud de Faraón dice Génesis 41 38 40 al Faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan entonces el Faraón les preguntó a sus servidores podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios puesto que Dios te ha revelado todo esto no hay nadie más competente y sabio que tú quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey siendo el rey Faraón dijo mi consejo no vale mi sabiduría no vale delante de ti delante de mí hay alguien que sí sabe y que Dios lo mandó y voy a atender ese consejo y voy a vivir ese consejo y la acción de Faraón hizo que Egipto pudiera sobrevivir porque las decisiones financieras o nos hunden o nos levantan pero también hunden o levantan la familia gracias a que Faraón dijo sí a Dios toda una nación sobrevivió con bien consejo preventivo antes de tomar una decisión no se crea demasiado sabio dice Eclesiastes no te crea demasiado justo pida consejo todos los que estamos aquí y principalmente los que Dios nos da los que Dios nos da la posibilidad de enseñar tenemos que estar en la silla del aconsejado para poder ser consejero todos pasamos y contamos nuestras broncas de vida y el consejo curativo ese es el que abunda el que uno dice señor si yo te hubiera escuchado pero ya hay segunda de reyes 4 5 7 lo he leído varias veces la historia de esta mujer que era casada con un profeta de Dios de la comunidad de los profetas cita el autor de reyes y este hombre tenía una deuda y muere y la viuda queda con la deuda pero en ese tiempo no habían hipotecas ni fideicomisos iban por los hijos como esclavos si usted no tiene plata agarro los hijos aquí habrá muchos que dicen no mi hijo se porta muy mal lléveselo iban por los hijos esta mujer sola queda viuda le van a quitar los hijos no tiene dinero que queda dice la historia en segunda de reyes 4 5 7 enseguida la mujer dejó el liceo y se fue luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban el milagro que hizo el señor a través del liceo es busca vasijas vamos a multiplicar el aceite llena las vasijas y vende todo el aceite era algo muy valioso en la época cuando ya todas estuvieron llenas ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió ya no hay en ese momento se acabó el aceite la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos la pregunta que yo haría es que hubiese pasado si la viuda fuera tica sobró plata vamos de shopping que hubiera pasado si lo que sobró se lo hubiera gastado mira hoy vaya a despegar punto com los boletos de avión está así por pandemia vamos a Cancún gastemos esto Dios va a proveer no la directriz será con lo que sobró van a vivir y muchos de los problemas financieros no es porque Dios no ha dado es porque hemos malgazado lo que Dios ha dado pero no es porque Dios ha dado no ha dado y decimos señor porque me abandonas mira Hernán padre que él si puede salir todos los fines de semana y yo aquí haciendo un pinto los domingos en la mañana señor que hubiese pasado si la viuda hubiese gastado todo lo del aceite sobrante si hubiese sido así ella hubiera tenido remordimiento y nunca hubiera tenido arrepentimiento sabe cuando lo hemos hecho mal cuando financieramente lo hemos hecho mal busquemos ayuda atendamos al consejo antes que cabemos un hueco más profundo donde ya difícilmente nos saquen lo tercero que le quiero compartir en esta tarde esta tarde noche es dejémonos instruir en el amor y aquí hago un paréntesis no le voy a hablar a los casados hoy ya están casados una vez hablé del yugo desigual y me escribió el lunes después de la predica una hermana de la iglesia no sé si está aquí porque no me acuerdo perdón pero nadie va a saber que es usted si está aquí y me escribe es que yo me casé con un inconverso entonces lo dejo yo le dije no mamita jamás lo que Dios unió que no lo separe el hombre dice la palabra que el hombre inconverso es santificado en la mujer conversa y si el hombre inconverso o la mujer inconversa se va de casa que no lo detenga pero siempre el propósito será el matrimonio pero le hablo a aquellos que no se han casado o que se van a casar y es que este tema del amor es todo un tema porque en temas del amor solemos anular la razón y encender el corazón y no vemos todo lo que el mundo ve sino que vemos solo lo que queremos ver y algo se nos nubla para ver más allá cuidado el señor le dijo a Jeremías nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio quien puede comprenderlo yo el señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras hace 15 días Brian y Jessica de una forma lindísima hablaron de Salomón como Salomón en medio de todo lo que podía pedir cuando Dios le dijo pide lo que quieras él pidió sabiduría pero podemos empezar muy bien y terminar muy mal vea lo que hizo el hombre más sabio de la época primera de Reyes 11 1 al 2 ahora bien además de casarse con la hija de Faraón el rey Salomón tuvo a moridos con muchas mujeres muavitas amonitas edomitas sidonias e hititas todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el señor había dicho a los israelitas no se unan a ellas ni ellas a ustedes porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses con tales mujeres se unió Salomón y tuvo a moridos ve que sabio no es el que sabe sino el que vive lo que sabe este hombre era el hombre más sabio pero ignoró a Dios y todas las mujeres que le gustaban eran fuera de Israel seguro él decía las judías son feitas pero así es como Satanás nos hace ver yo he entrevistado aquí a algunos jóvenes que todavía no han conseguido novia acá no el inventario no está bien en esta iglesia hay que ir a otra ni que ellos fueran unos galanazos verdad sabe hoy no es diferente segundo Corintios 6 14 15 el apóstol Pablo muy conocido no formen yunta con los incrédulos que tienen en común la justicia y la maldad o que comunión puede tener la luz con la oscuridad que armonía tiene Cristo con el diablo que tienen con un creyente con un incrédulo hoy no es diferente no se case no con otra nacionalidad dice Pablo cásese con aquellos que están en su reino y no en otro reino espiritual porque no hay ninguna relación entre un creyente y un no creyente te va a desviar el corazón te va a hacer negociar los valores vas a caer si antes no tomas vas a pasar tomando no vas a venir ya a la iglesia es que yo conozco el futuro yo sé lo que te conviene no se case aunque lo vea guapo aunque la vea guapa aunque usted diga que me voy a morir si se va no se va a morir nadie se muere de amor pero sabe que siguió haciendo Salomón primera de reyes 11 4 en efecto cuando Salomón llegó a viejo sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses ya no solo estaba casado con ellas sino que ya dejó a su Dios para seguir a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David y algo más delicado primera de reyes 11 19 entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él a pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido cuando una persona está enamorada de alguien que no le conviene puede pasar que hasta Dios mismo se le aparezca y lo ignore dos veces Salomón así de engañoso es el corazón y cuando se casan van donde la mamá mami porque yo no le hice caso parecía un ángel pero se convirtió en el diablo sabe en estos temas del amor por eso Pablo dice a los jóvenes huyan de las pasiones juveniles jalen corran cuando veo la historia de José José viene ahí viene a la esposa de Putifar se acuerda que si probablemente fuera muy guapetona muy guapa muy guapa y le dice uy José usted me tiene loco usted sabe que José hubiera dicho yo soy siervo de Dios voy a probar hasta cuando soporto sedúzcame a ver yo soy fuerte no él jaló y quedó desnudo porque lo agarró la desesperada de la ropa pero que hubiera quedado que hubiera pasado si José se queda ahí en la casa perdona expresión seguro se la aprieta no pruebe que tan fuerte es jalemos corramos huya no se la juegue no visite esa página no acepte ese mensaje si no es algo serio y dos creyentes y cuando hablo de un creyente no es alguien que viene a la iglesia examínalo bien si sus frutos le demuestran que es creyente porque una aparente felicidad hoy puede ser una vida desgraciada mañana y no va a ser difícil que te no va a ser fácil que te puedas soltar porque un matrimonio no es un desecho es una elección de vida así que en estos temas del amor yo hablaba ahora en el culto de las cuatro que los padres tenemos la costumbre de decir señor estoy orando para que venga el príncipe azul para mi hija o la princesa azul para mi hijo yo agarro a mis hijos y les he dicho mira a ustedes les falta esto y esto y esto para ser un príncipe azul entonces yo no puedo orar por ustedes por un príncipe azul porque a veces queremos mejor a los hijos lo mejor para los hijos pero ellos no están hechos para que los hagan feliz ellos también tienen que hacer felices a las otras personas a la persona con que se van a casa si en casa no tienden la cama como van a correr por su cónyuge si mamá se enferma y no se pone de pie para ver en que le puede ayudar como va a correr con su cónyuge esos temas del amor hay que instruirlos desde pequeño vea papito vea mi amor usted tiene que vivir lo que cristo vive y buscar una persona que también viva lo que usted vive que nunca le negocie los valores usted le enseña a los hijos inglés música que bueno pero enséñale la biblia para que cuando crezcan ellos pidan tomen algo en su decisión amorosa que les haga crecer que se sientan valiosos y ellos y ellos hagan sentir valiosa a la otra persona tenemos que dejarnos de instruir por el señor en el amor y termino rápidamente con estas dos nos tenemos que dejar instruir por los que saben cuando murió Salomón quedó a cargo del reino su hijo Roboán y resulta que Salomón cuando estuvo vivo tuvo un imperio esplendoroso esto fue permitido porque en tiempo del reino de Salomón a diferencia de David él no pasó por guerras él se la tiró rico como decimos en Costa Rica y pudo concentrarse en hacer el templo del señor y hacer su palacio también obras maravillosas que aún cuando derribaron el templo los babilonios el segundo templo nunca tuvo la misma gloria que tuvo el templo de Salomón pero eso tuvo un costo Salomón tomó a los propios judíos y los hizo como esclavos les puso cargas forzadas de trabajo en primera de reyes 5.13 dice el rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30.000 obreros de todo Israel cuando Salomón muere lo sucede Roboán y los ancianos del pueblo de Israel llegan donde Roboán y le dicen Roboáncito así no dice Roboáncito necesitamos por favor que nos quite las cargas de trabajo que les puso Saúl Salomón tu padre y entonces Roboán consulta a los ancianos y los ancianos le dicen si usted le quita las cargas hallarás gracia delante del pueblo de Israel Roboán le dice váyanse y vengan en tres días y se fue a pedirle consejo a sus compas a los jóvenes ustedes que me dicen jamás póngalos a bretear más sáqueles el jugo y esta fue la resolución en parte a los dos consejos que recibió primera de reyes 12 13 14 la resolución de Roboán pero el rey le respondió con brusquedad rechazó rechazó el consejo que le había dado a los ancianos que le habían dado a los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes les dijo si mi padre les impuso un yugo pesado yo les aumentaré la carga si él los castigaba a ustedes con una vara yo lo haré con látigo consecuencia el reino se dividió judá al sur con dos tribus benjamín y judá y al norte el reino de israel el diez tribus se dividió en dos consecuencia uno consecuencia dos fueron cautivos los dos pueblos fueron llevados prácticamente como esclavos a Babilonia por una nación extranjera consecuencia porque Roboán no quiso atender el consejo que necesitaba huir sino el que quería escuchar y eso nos pasa mucho vamos buscando de consejero en consejero este no me gusta este no me gusta este no me gusta hasta que toma aquel que le dijo lo que quería oír y dice este sí este santo señor inmaculado bendícelo hace un tiempo atrás llegó una pareja y no me habían dicho que habían ido donde el pastor Marco y me dijeron quiero casarme el pastor Marco les había dicho que no porque resulta que ellos habían dejado sus cónyuges para unirse quien nos iba a casar pero cuando ellos llegan y me buscan no me dicen que habían hablado con él ni que habían dejado votados sus matrimonios estamos en la iglesia estamos contentos aquí levantamos manos aleluya nos sentimos bien y queremos casarnos nos hemos guardado hemos guardado nuestros cuerpos para este momento y en la entrevista le digo yo contame y los dos legalmente son solteros no casados y cuál es la razón de divorcio eh divorciados y cuál es la razón de divorcio no los caso pero encontraron un pastor que los casó al año este hombre llega me abraza y me dice le pido perdón porque lo he odiado por un año y a Marco también porque no nos casaron y vengo a pedirle perdón porque no le hice caso y ayer mi esposa me dejó botado con otro y yo es que esa nunca fue su esposa usted quiso que fuera su esposa ni su esposo de ella usted lo que le tocaba era volver a casa pedir cacado perdón dar obras de arrepentimiento a ver si su esposa verdadera lo dejaba nuevamente ingresar y si no quédese solo porque eso es lo que usted eligió si quiere agradar a Dios a veces andamos viendo que es lo que queremos y no lo que necesitamos escuchar y por último dejémonos instruir por completo un medio consejo no sirve para nada y lo primero es hable con toda la verdad de su situación no hable media verdad porque usted va a recibir medio consejo salmo 32 3 mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día muchos podemos padecer enfermedades crónicas el colon inflamado úlceras que se transforman en cáncer gástrico porque porque el cuerpo refleja un alma enferma cuando nos guardamos todo cuando no confesamos la situación nuestro cuerpo nos habla la presión arterial se te sube mientras callé mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día sabe hablar es liberador pero el enemigo nos quiere engañar hablemos con toda la verdad cuando usted atiende matrimonios llega la esposa porque ha pasado no leemos mucho así a los hombres siempre le damos mucho a los hombres verdad hablemos que llega la esposa y dice es que ese es un irresponsable que no cumple con su deber en la casa verdad y siempre decimos oiga las dos versiones nunca se quede con una si usted se queda con una y usted ve al esposo mira ese es el irresponsable desgraciado hipócrita y viene a levantar manos y a tomar la cena oiga las dos versiones cuando yo entrevisto al muchacho dice es que vieras que a mi me da para ir a veces a golfito y comprarle dos cositas pero ella quiere que vayamos a Miami todos los años y estoy muy endeudado y me hace sentir como que no valgo nada porque no puedo yo espero que el Señor a ella la haya dejado como el palo de la lora para recapacitar porque a veces nos podemos ir en todas oyendo solo una versión hay que oír las dos versiones dos si hay pecado confiéselo Salmo 32 5 pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado llega otra pareja y me dice no están aquí no están aquí no están aquí la consejería es confidencial no están aquí no tengo años de novelos estoy dando los nombres y llega el compa muy espiritual me habla es que el Señor todopoderoso y me receta la Biblia y nos vamos a casar y vengo con esto y ya y solo faltó así que le resplandeciera el rostro como cuando bajó Moisés del monte y a todo eso le digo y que usted no ha abierto el regalo todavía y lo digo con respeto él se queda así y me dice ella sí sí y está mal yo sí lo voy a decir porque está muy mal porque ahora todo el mundo lo hace y lo ve normal no los novios es normal que se conozca quien novio no se acuesta no es normal no es normal yo cuando veo adultos siempre digo si son adultos y vienen que son viudas o fueron traicionados y pueden casarse nuevamente cásese rápido cásese rápido si se va a casar si hay pecado confiéselo pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado Satanás no quiere que vergüenza pero Dios te quita la vergüenza si lo confesas prepara el corazón para escuchar Salmo 32 8 9 el Señor dice yo te instruiré yo te mostraré el camino que debes seguir yo te daré consejos y velaré por ti no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío no hay que domar con brinda y freno para acercarlos a ti yo cuando no hacía caso mi tata me decía que en paz descanse te perdono papi te amo es que estos huilas son como cruzados con caballo ahora lo entiendo porque Dios lo que está diciendo no te quiero domar no te quiero dar con el látigo atende bien el consejo a las buenas para que te vaya bien y lo último rinda cuentas quien pide consejo y no rinde cuentas nunca va a salir de su situación sea víctima o victimario nunca santiago 5 15 16 dice la oración de fe sanará al enfermo y el señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le perdonará por eso confiésense en unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz cuando es poderosa y eficaz cuando somos transparentes no no es que porque yo le voy a confesar mis pecados a alguien porque voy a hablar no se habla que esa persona le va a dar perdón es el efecto liberador que usted hable de su situación con alguien es bíblico ahí lo dice no se lo trague háblelo rinda cuentas si usted es una persona gastona busque un consejero y le da un estado de cuentas de su tarjeta cada mes para ver si usted usó la tarjeta así usted va a cambiar y va a salir de eso cuando rinda cuentas cuando le revisen si usted es un adicto a la sexualidad o al sexo rinda cuentas le van a preguntar y visitaste alguna página porno viste algún canal que no debiste ver y esa persona lo va a pensar porque le da vergüenza decir lo contrario rinda cuentas si somos enojones coléricos rindamos cuenta que y hoy como trataste a la esposa esta semana y usted va a pensar más va a tener conciencia puede ponerse de pie por favor le digo algo recibir el consejo de Dios es amarse es quererse recibir el consejo de Dios es lo que podía o inspiraba al salmista a decir tus obras son maravillosas soy una creación maravillosa seguir el consejo de Dios te va a dar paz te va a hacer dormir tranquilo como decía la palabra en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir confiado seguir el consejo te va a evitar dolor en la vida seguir el consejo te ayudará a decir como dice la palabra aunque pase por el fuego no me voy a quemar y aunque pase por el agua no me voy a ahogar no significa que no vamos a pasar situaciones difíciles significa que alguien con una mano poderosa nos sostiene mientras pasamos ese desierto porque decidimos confiar en él y hoy es un buen día para que usted confiese eso que le está consumiendo los huesos por dentro eso que le hace usted no vivir la vida bien eso que le hace usted vivir apretando los dientes cuando duerme eso que le está ahogando que le está atormentando mientras calle mis huesos se consumieron dijo el salmista hoy cierre sus ojos y dígale al Señor eso sáquelo del corazón permita que el Señor se lo lleve él quiere escuchar él quiere extender gracia a usted y a mí y tal vez usted no es alguien que hizo daño sino que le hicieron daño pero usted vive en amargura porque se acuerda de esa persona y dolor y usted dice no, no esto no me causó orgullo si le duele si le duele si le duele el Espíritu Santo se entristece cuando le ofendemos como usted y yo no lo vamos no nos vamos a entristecer y a doler no somos más que si nos duele dígale al Señor esto me duele esto me duele Señor abrázame consuélame con tu Espíritu Santo ayúdame a perdonar a dejar libre esa persona llévate el dolor padre llévate el dolor porque si no lo hacemos usted y yo le cobramos facturas a gente inocente porque nunca lo resolvimos con la persona que lo teníamos que resolver padre llévate todo señor te lo entregamos a ti padre hoy vaciamos nuestro corazón delante de tu presencia señor hoy vaciamos aquellos sentimientos que nos carcomen la vida señor y tú me liberas padre tú me liberas te entrego todo y recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento señor ayúdame a seguir tu instrucción escribe tu palabra en mi corazón y que tu voz sea más fuerte que cualquier voz señor que cuando me desvíe señor pueda oír tu voz señor para redirigirme en el camino correcto y si hoy usted tiene que tomar una decisión de algo que sabe que no está bien que usted tiene que dejar a alguien o dejar de hacer algo financieramente usted tiene que dejar una relación hoy yo no tengo que decirle a usted nada es un dios con usted lo único que le quiero decir es si usted está en este círculo huya por su bien huya si se puede si se puede corra que vienen días buenos para usted padre te damos gracias por tu palabra haznos mansos y humildes como tú señor y ayúdanos a recibir el consejo del cielo bendice a mis amigos y amigas que nos visitaron el día de hoy llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre de cristo jesús amén que la paz de dios sea con ustedes que dios los bendiga y los guarde y a a a a a m Gracias por ver el video.